La verdad que estoy muy contenta. Bueno, comentanos, ¿no te imaginabas seguramente ganar este bono con la oración del Club Progreso, el auto cero kilómetros? No, no, no me lo esperaba para nada, la verdad. Cuando me llamaron no podía creer. Le pregunté en serio y dice, sí, sí, digo, no, no puedo creer. Vamos a repasar, ¿con qué número fue? 973. ¿Lo eligieron por algo en particular el número? A mí me gusta el 7, el 3, siempre compro esas rifas, esos números, y quería uno así. Justo el día que fueron a vendérmelo, yo no estaba, pero digo, mi madre, llamame, que quiero elegir el número. Y bueno, elegí ese. Bien, ¿y cómo fue el momento allá, cuando nos adelantaste, cuando te llamaron? Pero costó, según nos comentaron en el Progreso, la comunicación. Sí, porque me llamaron y yo no, me dicen, te llamamos de Progreso, ganaste el auto, yo digo, ¿de dónde? No podía creer, dice, te ganaste el auto, yo digo, me dicen el número, todavía yo lo entendí mal, entendí 979. Digo, repetí, me dice 973, digo, sí, sí, ese número. No podía creer, me reía y digo, no, le pregunté varias veces, digo, en serio, dice, sí, sí, bueno, tal, le agradecí, recontenta, la verdad. No lo esperaba. Bueno, personalmente la conocemos a Fabiana y un detalle fundamental que queremos compartir con la teleaudiencia es que hace dos semanas, hace dos meses, que sacó la libreta, es así, ¿no? Sí, la saqué en noviembre. Ahí está. Y bueno, ahora la mejor parte es salir a practicar con todo en el autopropio. Sí, la verdad, todavía no sé cuándo me lo entregan, pero está, muy ansiosa. Bueno, tenemos entendido que te logra entregar al automóvil en el segundo partido de local de la selección de Tacuaremba. Bárbaro, bien. Enfrente de todos ahí, seguramente de toda la hinchada de Tacuaremba. Genial, entonces voy a llevar a toda mi familia. Bueno, y ya seguramente te solicitaron muchos paseos en auto por parte de la familia. Sí, a todos, todos mis amigos, mis familiares, a todos los tengo que sacar a pasear. Incluido a ti, vos. Ah, sí, claro, porque mi esposa, Mayra, es prima, y bueno, tenemos a Fabiana, que es mi prima política. Así que también, tenemos el viaje asegurado al balneario, ¿no? Exacto, exacto, ahí vamos a ir. Bien, Fabiana, así que felicitarte por, primero, colaborar con Progreso, la asociación de fútbol, que es el fin fundamental, y bueno, y más aún, ganando el auto cero kilómetros. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, muy feliz, muy contenta y gracias. Bueno, que sea lo mejor con el auto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.